Hola a todas y a todos. El año pasado la fiesta estuvo excelentemente gozosa y este año Infusión Jazz regresa a las tierras de Guanajuato. ¿En dónde estaremos? En Salvatierra. Estaremos en Salvatierra, Infusión Jazz, con esa mezcla, esa fusión de ritmos afrocaribeños con esa armonía jazzística y sobre todo con nuestro concepto que es Conexión-Masión. ¡Los esperamos! Salvatierra nos espera y nosotros estamos ansiosos para llegar a este día con toda la fuerza, la alegría y el gozo necesario.